Y con el dinero que ganes, te compras el carro y así tienes la independencia. Independencia es verdad, concierto mi chinito lindo. Del dinero que tú me vas a dar, yo lo voy a usar. Me voy a comprar otro carrito y me voy a buscar otro trabajo, concierto. Chica, tú piensas que la cosa es dar una pata y que salga el dinero. ¡Ah, concierto! Como los futbolistas, que dan muchas patadas y ganan mucho dinero. Sí, pero esos son profesionales y yo ni siquiera soy amateo. No, tú no eres amateo, tú no eres nada. No, no, perdón, sí, eres tacaño. Tú sí eres amateo, fíjate si eres amateo, que tú en vez de caminar con los pies, caminas con los codos. ¿Y qué me dices del carro? Tienes un carro nuevo y en vez de echar la solida buena, le echa la solida de saludar. Sí, pero eso no es por tacaño, eso es por ahorrar dinero. Por ahorrar dinero. Sabateo, tú estás oyendo esto, vamos a ver qué tú me vas a decir cuando discutamos. ¿Y qué me dices de lo otro? Voy a seguir hablando, ¿verdad? De lo otro que tú vas al carro en plantilla de media, vienes a la casa, vas al carro, cuando llegas al carro te quitas, te pones, perdón, te pones los zapatos para ahorrarlo. ¿Eh? ¿Qué me dices de eso? Eso se llama ser un hombre ahorrativo. No, mi amor, eso se llama ser un ridículo. ¿Puedo seguir hablando? ¿Sí? Sí. ¿Y qué te parece aquello que tú hiciste una vez de que cogías los... bueno, cogías el único calzoncillo que tenía? Te lo ponías una semana al derecho y otra al revés sin lavarlo, correcto. Perdón. ¿Tú no sabes que la ropa cuando se lava se deteriora? Ay, qué animal que se deteriora la ropa, esto es el colmo. Todo lo que yo hago te molesta. Si pongo las cosas en el refrigerador te molesta. Yo sé. Todo lo que te molesta. Ah, te voy a hacer ese otro día. A ver, ¿qué es que gente? Ay, perdón, perdón, se me había olvidado. Vas al refrigerador, sacas los chicles de todos los colores, los hechas ahí adentro, los que están usados. Para después cuando sales a la calle coges uno y el agua, ah, con el hielito. Pones el agua, tomas agüita con el hielito, te tomas el agüita y dejas el hielito adentro para otro día usarlo. O de dos. Claro, ¿para qué yo voy a comprar chicles nuevos si esos todavía tienen su sabor? Y además, no te olvides que con respecto al hielo, estamos en un lugar tropical. Oh, ay, además de tacaño, eres puerco. Qué va, yo me voy de aquí, qué va. Oye, y está bueno ya, está bueno ya, ya te conseguiste todo lo que tú querías. No, me quedo, me quedo, me quedo, esto está bueno. ¿Quieres que te diga algo? Sí. ¡No! Sí que tú eres bilingüe. No, soy una persona correcta. ¿Por qué tú me lo dices? No, porque me pareció oír el no ese dos veces. Mira, tesoritos, me voy para la cocina. Pero antes de irme, oye, tacañón. Tacañón y bien. Además, no es que sea bilingüe, es que yo me decía al mismo tiempo. No, bobo. ¡Ya!